Tal como lo anunciamos, vamos a trasladarnos hasta La Libertad, hasta Trujillo. Allí gentilmente atiende la comunicación con RCR y Conexión Perú. Don Alfonso Medrano, el presidente de la Cámara de Comercio y la Producción en La Libertad. Qué gusto saludarlo, señor Medrano. Muy amable, como siempre. Encantado, señor Hernández, y a sus órdenes, don José. ¿Cómo están evaluando desde la Cámara de Comercio y la Producción estos sucesos que ya son recurrentes? Lo más saltante en el fin de semana es que se derribaron dos torres de alta tensión cercano a donde están las operaciones de Minera La Poderosa, en Pataz. Y nuevamente ponen alerta esta asociatividad entre la minería ilegal y la criminalidad organizada. ¿Cómo están analizando estos hechos desde la Cámara de Comercio, por favor? Sí, con todo gusto, don José. Mire, estamos sumamente preocupados por esta situación. Minera Poderosa es una empresa asociada a nuestra Cámara de Comercio y Producción de la Libertad. Minera Poderosa es el primer exportador de oro del Perú, ¿no? Y está siendo, tratando de ser sometida por este crimen narcoterrorista criminal organizado. Ya han derrumbado cerca de 15 torres de alta tensión. Cada torre está costando entre 30 y 40 mil dólares. Pero lo más importante es que se han perdido 10 vidas. Ya hay 10 muertos entre el personal de esta minera. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que así esté el estado de emergencia y se prolongue por 60 días más y 60 días más, no se va a conseguir nada si es que el Poder Ejecutivo dicta medidas claras y contundentes de respaldo legal en un marco jurídico adecuado en nuestra zona de emergencia a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, aparte de dotarla de logística. Mire usted por qué digo esto, don José. En este momento, la onza de oro está alrededor de los 1.300 dólares. Esta red narcoterrorista criminal está moviendo mensualmente alrededor de 100 millones de dólares. Están totalmente empoderados, tienen muchísimo poder económico, están enraizados desde hace años en esa zona y así como están las Fuerzas Armadas y la Policía, que hasta ahora no vemos capturas importantes ni de los causantes del derribamiento de estas torres de alta tensión ni tampoco de los criminales que asesinaron a estas 10 personas de minera poderosa en los últimos cuatro meses. Lo que nosotros estamos viendo es una falta de decisión política. Estamos viendo un poder ejecutivo tenoroso, tibio, que no toma las riendas del control del país como debe ser, tiene temor a los reclamos de los informales. Esto que se ha aprobado del reinfo realmente es un disparate y un aliento a que se siga incrementando la minería ilegal. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con las declaraciones del ministro Rómulo Mucho en el sentido de que mientras el reinfo esté manejado por los gobiernos regionales no se va a poder trabajar sobre este asunto. Se necesita que se declare en emergencia la minería en el Perú para que el Ministerio de Minería tome cartas en el asunto y replantear esta cuestión del reinfo. Mire, el año pasado ya ha habido un decrecimiento de cerca del 14% del crecimiento minero en el país. Se esperaba que para el 2024 existiera un crecimiento aproximadamente del 7.5, 8% que no vemos. Si es que no hay condiciones, no va a haber un crecimiento de la minería en nuestro país. Tiene que haber un marco jurídico y la sanidad que se desea. Para nosotros, en la región La Libertad, la minería es el primer pilar de nuestra economía. Representa casi el 13 a 14% del Producto Bruto Interno en nuestra región y que atrás le sigue la agroexportación. Pero es un pilar muy importante. Entonces, lo que nosotros estamos demandando es una mayor decisión y que se empodere a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Y por otro lado, se nombre fiscales y jueces ad hoc para esta situación de emergencia. Porque los fiscales y los jueces que están atendiendo estos casos no están actuando con el debido rigurosidad. Lo que se necesita es cumplimiento de la ley y la rigurosidad que demanda esta situación que se ha escapado de las manos. ¿Y los fiscales no deberían ser de la zona, don Alfonso? ¿Por las amenazas que constantemente es parte de una costumbre o una acción de estos grupos criminales? Sin duda, don José. Por supuesto que deberían ser nombrados, deberían de Lima o de otras regiones, pero gente muy preparada, muy capacitada, tanto fiscales como jueces. Es más, don José, estamos pidiendo también que se amplíe la emergencia, porque en este momento la emergencia está en la provincia de Patadas y en la provincia de Trujillo. Demandamos que también se declare en emergencia la provincia de Sánchez Carrión y la provincia de Otusco, porque ya está la minería ilegal en esta zona de Sánchez Carrión y Otusco. Entonces, la situación es muy compleja y el gobierno, el ministro de Defensa y el ministro del Interior deben tomar esto como un atentado contra la seguridad nacional, porque esto significa ingresos extraordinarios para nuestro país en el tema de la exportación, de los impuestos, más que fuentes de trabajo, en realidad es impuesto a la renta. El impuesto a la renta también se ha caído, o sea que se ha caído cerca de 30% el impuesto a la renta. Entonces, tenemos... Y el IGB también se ha caído, cerca de 17%. Entonces, esto tiene que ver con la seguridad nacional, con la estabilidad económica del país, y entonces el gobierno y el ministro del Interior y el ministro de Defensa tienen que tomar de vida nota de lo que estoy expresando. O sea, estamos rompiendo un Estado de derecho donde la minería es un actor importantísimo de nuestra economía regional y nacional. Bueno, nosotros hemos dialogado con distintos observadores, analistas en el tema, sobre todo en tema de gestión, en tema de conflictividad y el tema de situación de riesgos. Y muchos de ellos coinciden en la necesidad que se deben declarar estos actos como actos terroristas. ¿Usted coincide con ello? Por supuesto. Claro que sí. O sea, creo que ahí estamos todos ayunados. Y la percepción de la sociedad civil es la misma. O sea, el derrumbar torres de alta tensión es un atentado criminal y ya esto escapa, digamos, del pensar que son crímenes de poca monta, ¿no? Estamos hablando de atentados contra la seguridad nacional y esta gente está impune. Ellos no sienten que están siendo acorralados. No hemos visto ni... Hay un dato adicional que estaba olvidando mencionar. En la provincia de Patadas hay alrededor de 500 socavones. ¿Usted sabe cuántos socavones? Ilegales, ¿ah? Ilegales. ¿Sabe cuántos socavones han intervenido las fuerzas armadas y la policía? 24. El 5%. Sobre 100, el 5%. Entonces, ¿cuál es el balance? Negativo. O sea, poco o nada se ha hecho. Se precisa de muchísima logística y que den los recursos porque esta gente no tiene recursos. Estoy hablando de las fuerzas armadas y la policía y en paralelo recursos de seguridad, estabilidad jurídica para protegerlos y sobre todo una decisión de que puedan de una buena vez afrontar este crimen organizado, esta organización narcoterrorista que tiene mucho de todos estos componentes. Eso es lo que estamos pensando. Ahora, hay otro tema que usted lo ha tocado con mucha precisión en el sentido de ampliar la emergencia. Los quienes conocemos la zona conocemos que se trata de un corredor donde hay bastante actividad minera. no solamente es Patás, si bien es cierto en Patás están puestos los reflectores por los sucesos que conocemos en los últimos meses o en los últimos dos años, pero usted ha citado el caso de Sánchez Carrión en Guamachuco, el caso de Otusco y que eso desemboca en Cajabamba, en Cajamarca, donde hay bastante presencia de vinera ilegal. Entonces, ¿toda esa zona debería ser considerada en emergencia, don Alfonso? De Cajamarca no puedo opinar con mucha propiedad, pero sí de mi región con toda propiedad necesitamos declarar en emergencia, pero no solamente logística y personal, en realidad lo que se necesita es un plan estratégico de inteligencia en que se haga seguimiento en forma diaria, interdiaria y semanal para ver cómo van los avances. Me gustaría saber, por ejemplo, ¿cuál es el balance de las Fuerzas Armadas contra estos hasta el 17 de abril, 18 de abril que vence la emergencia que se supone que debe ser renovada en los próximos días? ¿No? O sea, ¿cuál es el balance? ¿Cuánto han podido controlar? ¿Cuántos detenidos hay han habido enfrentamientos, han hecho uso de sus armas que la Constitución los ampara para proteger a la propiedad y ya? O sea, no vemos reportes de hechos operativos, o sea, no vemos un plan maestro de inteligencia donde diga vamos a ir a lograr estos objetivos. O sea, no vemos nada, vemos simplemente declaraciones líricas del ministro del interior, viajes del ministro de defensa para la foto, pero hechos tangibles, hechos concretos donde digamos sí están avanzando, en realidad el balance es negativo, don José, o sea, no vemos mayor avance y sobre todo como usted menciona este corredor nero donde no solamente deberían haber estos jueces y fiscales ad hoc que estamos proponiendo sino que también tendría que intervenir el Ministerio de Energía, debería intervenir la Zonacil, la Zonat, porque estos volquetes que pasan todos los días con material a la costa pasan impunemente por todos los puntos de vigilancia y simplemente abonan y continúan. Esa es la realidad, o sea, se pueden hacer muchas declaraciones pero si se hace una cosa seria, formal, donde se forma un equipo de emergencia formado no solamente por las Fuerzas Armadas sino también por la policía, por el Ministerio de Energía y Minas, por la sociedad civil, por nosotros que sabemos qué es lo que pasa, que día a día estamos transitando por ahí y eso es lo que nos transmite nuestro asociado de poderosa, ¿no? Entonces, pero no hay un comité de emergencia ante un problema de seguridad nacional. Yo no sé por qué lo soslayan de esa forma, por qué no lo enfrentan con la debida firmeza como pueda, como tenemos modelos como el presidente de Argentina, el presidente de Ecuador, el presidente de Ecuador. Me refiero a la actitud, a las ganas, a la convicción de poder resolver el asunto. Eso no lo vemos en ninguna instancia del gobierno, ni gobierno central ni gobierno regional. O sea, no vemos esa actitud de actuar con firmeza. No la vemos. Y eso sí nos preocupa. Para finalizar, y es un tema que tampoco se puede perder de vista, señor Alfonso Medrano, ¿no? No hay capacidad logística de parte de los efectivos que se encuentran en la zona. Se habla de que hay alrededor de 500 efectivos entre policía y miembros de las Fuerzas Armadas. Pero el otro tema es que también como usted mencionaba hace unos instantes, no tenemos un reporte de las acciones operativas ejecutadas. Hasta el momento no se conoce si hay personas o no hay personas detenidas, ¿no? Luego de este proceso de emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a demandar en ese sentido? Necesitamos un comando, un comando de gente capaz o un plan de inteligencia. O sea, es lo que nos dice el criterio y sentido común. Nosotros no somos expertos en el tema, pero ¿qué nos dice el criterio y sentido común? De haber un comando unificado, de tener un plan de inteligencia con objetivos claros, la logística suficiente, el marco legal para que puedan trabajar las Fuerzas Armadas y la policía sin ningún problema, sin ningún temor, porque el haber tumbado en pleno estado de emergencia dos torres y seguir las extorsiones y seguir las tomas de socavones, no hay trabajo serio de esta emergencia ni de las Fuerzas Armadas. Y cuando hablamos de Fuerzas Armadas merecen nuestro total respeto, ¿no? pero así como están dejan mucho que desear y estamos lamentablemente cuestionando el trabajo de las Fuerzas Armadas por falta de decisión política, por falta de apoyo y por falta de un buen trabajo de inteligencia. Eso es lo que nosotros demandamos, don José. Muy bien, yo le agradezco a Alfonso Medrano, presidente de la Cámara de Comercio y Producción en La Libertad, le agradezco la gentileza y vamos a estar siguiendo muy de cerca como lo hacemos nosotros permanentemente acá en RCR porque este tipo de acciones tienen que tener como dice usted decisión política, es la única manera de enfrentar la violencia en la criminalidad organizada, ya no hablamos de minería ilegal, hoy tenemos que hablar de una asociatividad entre minería ilegal y criminalidad organizada, le agradezco la gentileza, ha sido un gusto. A usted, a usted don José y muchas gracias por la invitación hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, gracias. Conversamos con don Alfonso Medrano, presidente de la Cámara de Comercio y Producción en La Libertad.